Hemos llegado en el momento preciso para hacer un anuncio picante. Estén atentos y llamen a toda la gente, hagan clips, prepárense, porque acabamos de flashear y acabamos de decidir algo importante. Ya está decidido, ni siquiera es que se planeó, nada, se decide, se saca ola. Bueno, Fran tiene un salario picante, yo tengo un salario picante, gracias a todo lo que hace la Coscuarmi, y la Coscuarmi lo sabe y todos lo saben. Y bueno, el Momo no. El Momo está intentando sobrevivir. Pero bueno, vamos a ir a vivirnos los tres juntos, nosotros no vamos a hacer cargo del alquiler, él va a hacer ese cargo de un montón de cosas. Va a limpiar los platos duramente, hasta que empiece a cobrar, porque esperamos que el Momo renazca de las cenizas. Aclaremos que el único que gana y se gana la vida haciendo stream soy yo hasta ahora. Él, bueno, tiene otras cosas, él tiene otras cosas también, y bueno, nos parece que vamos a alquilar una buena casa, pero una buena, nada de un departamentito, una buena casa donde podamos hacer ruido, porque tenemos al Momo y va a hacer ruido. Voy a ir a dar duro, voy a dar me arduro. La realidad es que, bueno, nos vamos a ir a vivir solo. Esta es la dinastía actualmente. Vamos a invitar a Rogel también, a que forme parte de todo eso. Sabemos que no va a poder ayudar económicamente, pero nosotros somos la base económica y en realidad no estaríamos necesitando mucho más. Ya se van a enterar si hay marcas o no hay marcas que quieran ayudar con el tema de la plata. Sabemos que igual la Coscuarmi va a intentar ayudar siempre, y siempre ayuda. Hay donaciones en Mercado Pago que van a ayudar a esta causa. Vamos a hacer un montón de streams juntos y un montón de streams separados también, pero lo bueno es que va a ser como la casa del stream, y los tres vamos a estar todo el tiempo creando contenido. Esperemos que el Momo active un poco más, se pongan las pilas un poco más, porque el Momo es de las personas que, hasta que no ve que las cosas son reales, no toca y no se acerca. El Momo no creía en la Coscuarmi, no creía en el stream, me bardeaba todos los días hasta que se sentó acá, vio la computadora y le empezaron a subir los seguidores y confió. Pesetto está súper invitado a la casa, pero Pesetto no aparece, no aparece nunca. No le gusta aparecer, o sea, no le gusta estar continuo. Y bueno, nada, el alquiler va a salir caro, y a propósito va a salir caro porque queremos buscar algo de calidad, queremos invitar a gente del ambiente a dormir, queremos hacer la silla del encanto en esa casa. Como para que se den unas dimensiones vamos a alquilar una muy buena casa, vamos a tratar de hacerlo en un proyecto a modo de tres meses. Yo voy a hablar de números porque me parece que hablar de números va a dimensionar un poco su imaginación y quiero que este proyecto se vea serio. Yo no estoy cagado en plata, pero tengo ahorros, y esos ahorros los voy a poner en este proyecto, junto con él, que tampoco está cagado en plata, pero es joven y tiene plata. Vamos a poner aproximadamente 20 lucas cada uno, y vamos a hacer tres meses de un alquiler de la concha de la lora. La escala de la lora, vamos. Si ya lo hablamos abajo. Vamos a poner un telucas cada uno, loco como aquel día que chocó el auto. ¡Me cagaron, boludo! ¿Qué te vas a decir? ¿A vos te siguen 20 personas? A mí me siguen muchas. Vos vas a poner plata para crecer vos, y que crezcamos todos. Te parece bien. ¿Te parece bien? Parece perfecto. Bueno, entonces dejá de interrumpir porque estás cagando todo. Ya lo tenemos hablado esto. Si vos no tenés plata para ponerlo, para poner 15 y que hagamos 15, 15, 15, no es mi culpa. 15, 15, 15. ¿Qué querés mantener, pelotú? ¿Un palacio? Un palacio fuerte. Bueno. ¿No te merecés un palacio vos? Sí, olé. Pero con 40 lucas por mesa. ¿Sabés que alquilamos con 40 lucas por mes, boludo? No, no, 40 lucas por mes. No, no, 40 lucas por mes. No, 40 lucas por mes. Son de tres meses. Son de tres meses. O sea, ¿qué es el edificio de la dinastía? Eh, ponemos un guardia de seguridad. Pará, pará. No, no, ¿qué guardia? Que tenga bigotito, que tenga bigotito. Guardia, hola, hola, una foto con... Vete. Espera que bajen. Vino el delivery. Vete de aquí. Les ponemos uniformes, boludo. Vamos, paren, paren, paren. Un uniforme de la dinastía. Paren, paren, paren. No nos desinfoquemos la idea que si no la gente va a empezar a empezar cualquier cosa. La idea es que hagamos, no sé, vamos a poner un régimen para hablar con las marcas de 5 videos por semana que pueda hacer cualquiera de nosotros. La realidad es que no quiero que suene mal, pero voy a tratar de compartirle mis riquezas en las redes. Que el canal del Momo crezca, que el canal de Fran crezca valer mucho más como paquete. Hoy en día yo estoy muy arriba en ese sentido de visitas y todo eso. El Momo viene después y Fran recién está naciendo. Pero aún así el apuesta a lo que se viene y va a poner la plata como inversor. Yo también soy otro inversor y las ganancias van a ir para nosotros dos. Y el Momo va a vivir de arriba, va a generar sus ganancias hasta que pueda entrar como inversor también a la sociedad. Pero somos los tres amigos... Están pidiendo mi canal de Twitch ahí. Pará, pará, pará. No te apresures, igual lo van a saber. Quiero la promoción, la promoción. Pará, igual lo van a saber. Vamos a dar el mensaje. ¡Me encanta la plata! Escuchen. Entonces, la realidad es que nos llevamos bien y todo, pero esto es muy profesional lo que estamos buscando y estamos buscando levantar un imperio. Para levantar un imperio vamos a tratar de laburar con la marca que nos dé plata para poder bancar la casa. Lo más importante es bancar la casa. La casa de streamers de la dinastía. ¿Ok? La casa de streamers. Como él, como él, como yo, como Rogel. El día de mañana, si quiere venir Hashtag, va a estar invitado. Va a venir Litkiller, va a venir Eko. Cuestión, las marcas de ropa también van a ayudar. Vamos a hacer sorteos de la casa, vamos a hacer un montón de quilombo. Va a haber un video de presentación de la casa. Vamos a tratar de traer a uno de los chicos de eSport News, que va a filmar todo. Amigos, vamos a tratar de gastar una buena cantidad de plata. Obviamente, todo esto es para que el día de mañana seamos un imperio más grande. No quiero decir que somos... Y la dinastía tiene que seguir formando streamers. Todo el tiempo. Tenemos que sacar streamers. Y esto es importante también, que es lo que está diciendo el Momo. Toda la gente que se quiera animar a streamear y que consigue que merece un lugar en la dinastía, va a tener su oportunidad. Fran era un pibe que ni pinchaba ni cortaba. Nadie lo conocía hasta que... Vamos a decirlo. Hasta que yo necesité un favor acá en La Plata y Fran se ofreció, que era ir a buscar a la coneja para hacer un video. Fran se ofreció. Desde ahí me mostró una fidelidad terrible y códigos. Y me acompañó a un montón de lugares. Y trabajó como un soldado de la dinastía. Y ahora está acá formando parte de la dinastía. Y si él tuviera que poner menos plata que yo, formaría parte igual de la dinastía. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que necesitamos sí o sí. Con el Momo lo habíamos pensado que marcas se nos iban a acercar para poner la plata y que esto se resuelva. Pero la realidad es que ahora la plata la tenemos que poner nosotros. No porque las marcas no se hayan acercado, sino porque queremos hacerlo cuanto antes. Habíamos pensado que era para agosto, pero yo ya en junio lo quiero liquidar esto. Quiero empezar a vivir en una casa. En fin, estamos muy contentos de anunciar esto. Esperemos que se dé. En junio empezaríamos todas las tratativas. O sea, ya las vamos a empezar. Yo, bueno, y Fran, sobre todo, tenemos que juntarnos para ver cuánto gastamos del primer Nini. O sea, el Nini es el mayorista. Todavía no alquilamos. Todavía no alquilamos, pero tenemos que hacer los planos. El primer Nini son cuatro duros. ¡Ey, pará! ¡Ey, dieta full! Los quiero a todos pesetos duros. ¡Ay, pará! Eso es importante, sentate. Vamos a arrancar el gym los tres y vamos a hacer o tratar de hacer videos en un gym que nos quede cerca para que esta bomba y vamos a estar todos pesetos duros. Se reproduzca. Ah, tengo manga larga. Igual saben que tengo un brazo... Uy, como me pintó la cara el momo. Mirá lo que es. Mide más que mi cabeza, brudo. A ver, compará, compará. Compará con mi cabeza. ¡Ah, te pudo! A ver... La bomba se... Eh... Vlogs no, vlogs no. Vlogs son aburridos. Vamos a estar ahí jodiendo en el gimnasio cuando se hacen algún que otro video. La realidad es que toda la gente que se considere de la Coscu Army los invito a que se suscriban al canal de él y al canal de él... A mí ya llevo ya están suscritos. ¿Quién es el canal, Fran tuyo? Francaster con doble K. Momo la dinastía. Corta la bocha. ¿Y en YouTube ya tenés canal? Francaster con doble K. Francaster. Sigan a Francaster. Esa es la canal. Francaster. ¿Por qué no subís un video filmándote? Soy Lucas Castel. Ah. No, subí un rapo con vos. Es lo único que subí. Ah, ya subiste. Uy, una isla de encanto con Juli 3P. No. Juli 3P está prohibido. ¿En serio? Es muy baño. Juli 3P está prohibido. Ey, yo le voy a traer a Juli 3P a la casa. No. ¿Qué va a ser la sorpresa? La primera toleada. La primera toleada va a ser Juli 3P en la cama de Momo. No, bueno. Pegando los humos ahí. No, basta de hablar de Juli 3P, por favor. No le demos... Entidad de Juli 3P. Nos faltaría, bueno, el tema de que nos vamos a quedar con el monopolio de Twitch en Argentina. Pará. Nos vamos a quedar con el monopolio de Twitch en Argentina. Vamos a manejar todas las... O sea, básicamente, para los que no saben, nosotros estamos manejando el monopolio de Twitch en Argentina. Esa es la realidad. Estamos más fuertes que nunca. Y lo que les quería decir que es importante. Todos ustedes... Nosotros sabemos que acá, probablemente de 2.800 personas, hay 2.750 pibes. Pero hay 50 chabones grosos que están mirando y preguntando qué van a hacer estos pibes. A esos 50 chabones grosos o amigos de dueños de marcas, les digo, se va a venir fuerte. Y el primero que sea vivo y ponga 2 mangos, porque la realidad es que tiene que poner 2 mangos, no tiene que poner 500 millones de dólares. La primera marca que ponga 2 mangos, se va a ganar un lugar muy importante en la casa. La casa la vamos a plotear toda con marcas. La vamos a plotear toda con marcas. Las marcas van a salir en los videos, en los streaming, que como verán, son un éxito. Tienen 3.000 personas. Cada streaming tiene 3.000 personas. Si multiplican, 3.000 personas... 3.000 personas un lunes a la noche. En los streams de los viernes y los sábados. Vas a tomar en vivo. Me voy a poner en pedo en vivo. Duro. Duro. Imagínense lo que puede ser eso. En fin. A lo que vamos con esto es que van a venir de sponsors y nos van a llenar de plotter toda la marca. Toda la casa. Pero ¿saben qué va a pasar? Cuando se viven tarde los boludos que se viven tarde... Le va a salir más cara. Le va a salir mucha más cara la publicidad. Y la publicidad, nosotros la manejamos. O sea, la publicidad en Twitch la manejamos la dinastía. Nadie más maneja publicidad en Twitch. Si vas a apostar a otro stream, bienvenido. Andá, suerte. Pero no te va a ver nadie comparado con nosotros. ¿De la hispana quién te queda? ¿Quién te queda? No, ni siquiera tenemos que nombrar a nadie. Anda con Emilio, papá. Perdón por nombrar, pero... No, pero no hay ninguno que se pueda acercar. El otro día con Cosco hicimos un stream de 8500 personas y fue así improvisado. Imaginate tener todo el día Twitch hosteando, hosteando, hosteando a nosotros tres. Amigo, claro. No, no va a ser de gil ni nada, pero vamos a hostear solamente a la gente de la dinastía. Y vamos a tratar de hacer horarios que se encajen uno con el otro para siempre alguien streamear. Y obvio, por ahí yo estoy echándome un cago porque también me stream y paso y está Fran streameando. Como en la Gaming House. Eso me encanta. Pero no como los team que están uno al lado del otro, estoy viendo eso. No, no, no. Es muy renacioso. No, no, no. Cuartos distintos. Pero una sala común. Sí, verdad. Amigos, vamos a tener tantas cosas en esa casa. La gente... Mañana voy y compro un pool para el living. Ya está. Un pool en el puto living. ¿Querés comer? Ponemos una tabla encima del pool. No, pero hay mesas que hacen mesa de pool y mesa. Sí, pero amigos, vamos a comer arriba de la mesa de pool. Mañana vamos a comprar una. Y la tenemos acá. Y la ponemos acá, acá. La dejamos acá. La ponemos acá hasta que nos movemos. La subimos, por lo menos, una vez. Amigos, paren. Va a haber... Va a haber ropa de la Coscu Army. Y me gustaría agregar de alguna manera a la Coscu Army. No dentro de la casa, pero sí los más íntimos que vengan y a su visita. Una visita guiada. Una buena fiesta. Una buena fiesta. Una buena fiesta interna de la Coscu Army. Código. Prenso. Código sin información. Sin información. Claro. Se entran en la elección y... Sabés lo que puede ser, es un desfile. Me mandan la pizza paga. La pizza, si la mandan, me la mandan paga. Pero bueno, en fin. Es un buen proyecto. Y yo creo que... O sea, vos cuántas ganas fue a la joda del 1 al 10 tener. Mañana estoy buscando la casa. Si lo consigues, lo vamos a mirar juntos. A la casa. Si lo consigues, nos vamos a mirar a la casa. Si consigues un particular mejor, nos ahorramos... A ver, no quiero volver al tema del Momo, pero Momo, vos no estás convencido de que esto va a pasar. No, yo... ¿Quién dijo no te convencido? Momo, agarro tu cama y la meto en el auto. Yo... Donde ustedes me dicen que está el alquiler, ya nos mudamos. ¿Mes que viene? Si quieres podemos arrancar una oficina, con un piso grande y ir a streamar de día a noche y cada uno vuelve a su casa. Si quieres arrancar live. ¿Pasa que yo esta cama no la puedo llevar a la casa? ¿Cómo que no, pelotudo? Yo mi cama la voy a llevar a dos plazas. ¿Y cómo la vas a llevar? ¿Es una casa grande? ¿Un flete, boludo? ¿Estás con un flete? Sí, pero vivir y volver por tres meses. ¿No? ¿Qué tres meses? ¿Un alquiler no baja de un año? Va a ser un éxito. Vamos a empezar por ahí. Un alquiler no baja de un año. Va a ser un éxito, Martín. Yo sé que va a ser un éxito, amigo, pero... También hay que dejar toda la familia. Hay que dejar todo. Es matar a morir, tiene razón. No, pero ¿cómo dejar toda la familia? No te estás yendo a vivir a Turquía, boludo. Estás en la cama. No, no, por ahí tiene razón. Por ahí no hay que mudarse del todo. Por ahí llevamos las PCS y... Amigo, es una gaming house surda. Es una gaming house surda. Tiene que haber camas ahí y camas acá. ¿Y quién dice que no? Bueno, pero por eso no la tenés que chicar. Chicos, nadie tiene un familiar con una casa de colchones. Nos regalan unas camas y listo. Ya está. ¿Qué tanto la picanteamos, boludo? ¿Cuál es? ¿Alguien? Suave estar duro. Suave estar. ¿Dónde está el hijo de suave estar acá? ¿Dónde está el hijo, viste? No, pero fuera de joda. Yo quiero dejar mi cama ahí y tener otra cama. ¿Tenemos una cama? Ya saben, si alguno tiene alguna novedad, alguna información importante, si la pasa a los moderadores, siempre y cuando sea información importante que nos pueda servir para conseguir un alquiler, para conseguir modales, para conseguir cualquier cosa de esta casa, que en junio arranca fuerte. ¡Suscríbete al canal!